Ya, aquí tenemos ya pegado el panel de arriba del guante de la muñequera. Como ven, busqué en internet un diseño en el cual salía el detalle de la parte de arriba de esta muñequera, del computador. Le he pegado aquí estas piezas que van acá, me falta pegar esta acá, aquí adentro ya pegué todo, solamente me está faltando ahora. A todo esto, echarle una capa de cola, pegamento blanco, para asegurar estas piezas, para que se peguen, para que brillen, para su posterior pintado. Me falta pegar la otra, y algunos detalles que también hay que irle poniendo por aquí, por los lados, por ejemplo en esta parte de acá. Aquí yo le voy a pegar esta pieza. Y así con goma eva le vamos a ir pegando los detalles. De acá, acá, aquí al lado. Entonces ya se está pareciendo mucho más al computador de la criatura. Ya, entonces me pongo a pegar con silicona. Acá está la silicona. Estaba aprovechando de pegar esto. Recuerden que esta es la pieza que va abajo. Ya. Entonces, estoy aprovechando de dejar pegadas estas piezas. Que trae aquí tres bandas, que van a ir pegadas acá. Pero eso lo hacemos después. Por ahora, me preocupo solamente de esta parte. Y ya está listo. Ahora, con cola fría, con este pegamento blanco o cola fría, vamos echando ahí donde se junta la botella con la caja, porque solo el pegamento de adentro no nos va a servir, entonces aquí entre el pliegue hay que ir reforzándolo, y eso lo voy haciendo cortando trocitos de papel higiénico, echando con el pincel acá, y luego pongo papel aquí, así, y voy ponceando hacia adentro, ponceando hacia adentro el papel higiénico remojado en agua con cola. Eso hay que hacerlo en ambos lados. Y bien, aquí ya tenemos nuestra muñequera pegada a la goma eva, sobre la botella, en la cajita, ya, le echo algunos detalles nuevos, por ejemplo con esta bombilla, se fijan, ya, aquí está la otra parte, ahora solamente nos queda el pintado, y eso es lo que vamos a hacer ahora, pintar. Bueno amigos, aquí está, lo prometido es deuda, y aquí está ya terminada la, el guante, la muñequera. Podemos, comprobar que ya está pintado, está completamente lacado, esto se abre, vamos a ver el computador. Ahí está. Ahí. Bueno, esto sería todo, espero que les haya parecido bien, que les haya gustado, que les haya servido. Y que, hagan el suyo. Ya. Como vieron, no es tan difícil, hay que tener tiempo, no más, porque las capas de pintura, hay que esperar a que se sequen, y todo eso. Pero por lo demás, está listo. Ya señores, nos vemos en un próximo tutorial. Se inscreva. No. Vamos. No. 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 Gracias.